La eliminación del Seguro Popular y la pandemia del COVID-19 afectaron a las pacientes con cáncer de mama, pues es en mujeres de escasos recursos económicos en las que se detecta de una manera tardía y quienes batallan mucho, pero mucho, para costear un tratamiento. ¿Quién lo reconoció? Hoy lo reconoció con nuestro compañero Luis García, la Secretaria de Salud en el Estado de Nuevo León, la doctora Alma Rosa Marroquín. Ella se lo dijo a Luis García y luego Sandra González, nuestra reportera, también la entrevistó, porque tiene mucha disposición para con los medios de comunicación en dar información la Secretaria de Salud a nivel estatal. Sandra, adelante. Licenciada, buenas tardes a usted y al auditorio de Telediario. Así es, estos hechos fueron comprobados por las autoridades estatales luego de recibir a mujeres que padecen cáncer de mama o bien que ya la libraron. Sin embargo, pues tuvieron que pasar un proceso difícil cuando eliminaron estos beneficios que habían obtenido con anterioridad. Bueno, esto, las autoridades del gobierno del estado realizaron un evento aquí en el municipio de San Pedro para conmemorar el día de la lucha en contra del cáncer de mama. Y, por ejemplo, la Secretaría de Salud del estado, Alma Rosa Marroquín, dijo que a través de un programa estatal en contra del cáncer pues se atienden a casi mil mujeres, algunas de ellas que quedaron desamparadas por la federación hace años. Sin embargo, el presupuesto anual que tienen aquí en la entidad es apenas de 160 millones de pesos, por lo que se pretende ampliar esta bolsa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología, licenciada en la entidad, al día se presentan 4.3 nuevos casos de cáncer de mama y una muerte por esta causa. En el 2022 se contabilizaron 1.571 casos en total y 451 muertes. Hay una detección en mujeres más jóvenes. Sin embargo, pues las personas de escasos recursos llegan ya en etapas más avanzadas y es más difícil combatir esta enfermedad. En este evento estuvo Felicia Canul de la Asociación Civil Tomatelo a Pecho, que indicó que sólo el 14% de los casos aquí en Nuevo León se detectan en la etapa 1, es decir, a temprana hora. También estuvo la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, quien exhortó a mujeres y hombres a promover la cultura de la prevención. Si le parece, vamos a escuchar. 40 nuevos diagnósticos mensuales. Llevamos, como les decía, cerca de mil pacientes, 960 pacientes ahorita en un año y medio del programa. Esto se suma a los pacientes que también son evaluados a través de otras instituciones públicas, como el IMSS o el Issste, pero las que no cuentan con ese servicio de salud, hoy les decimos que tienen una opción y que con nosotros tienen esta oportunidad desde el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación, la reconstrucción mamaria, todo lo que ellas necesitan. Como van a ver ahorita, si dividimos muertes entre casos, 30%. Seguimos hablando de lo que es prevenir el cáncer de mama, pero la verdad es que es un tema muy complicado. Esas son las tasas de incidencia en el número de nuevos casos al año en Canadá y Estados Unidos, Nuevo León y México. Es mucho más alto, no hemos llegado ni cerca en cuanto al número de casos. Pero cuando uno hace más detección, más concientización, lo que buscamos es detectarlo. Me gusta decir, el problema no es detectar, es no tener, el problema es no saber que tengas el cáncer de mama. Sino que cualquier mes que veamos algo fuera de lo común o de lo normal, acudamos a revisarnos. Hay muchísimos lugares a los que podemos acudir y hacernos estos estudios de manera gratuita. Entonces, pues no hay excusa y sin duda, pues como les dijimos ahorita, los hombres también forman parte muy importante en la detección oportuna y temprana. Licenciada, además de la información estadística que se proporcionó por parte de las autoridades, fue un evento muy emotivo ya que estuvieron presentes sobrevivientes y pacientes de cáncer. Y también, bueno, pues el momento más conmovedor fue cuando la señora María Julia Cruz González tocó la campana ahí frente a todas sus compañeras después de un año de luchar contra el cáncer de mama. Gracias. Gracias. Gracias.